Jamás te puedo pedir Si todo lo que quiero me lo has dado tú Y a tu lado ser feliz es tan fácil Pero a veces me muero de miedo al pensar Que quizás te pueda perder Necesito tu equilibrio, no me dejes caer Ya no quiero ni sé vivir la vida sin ti Yo no sé cómo explicar Esa calma que me invade y que tus ojos me dan Pero no, nunca me pidas Que pueda seguir sin tu sonrisa Que sería un infierno vivir La vida sin ti Sería un duro hielo Tan frío y tan desierto Que no lo quiero ni pensar Me he regalado tanto Que soy tan llena de tu amor Y hoy... ¿Qué mal no puedo pedir? Si todo lo que quiero me lo has dado tú Y a tu lado ser feliz está pa' ti Pero a veces me muero de miedo al pensar Que quizás me quede vivir La vida sin ti La vida sin ti Sería un duro hielo Si no yo estoy sin ti La vida sin ti Y la mente fría Eso sería sin ti La vida sin ti No me dejes que eso cura No me dejes que eso cura No me dejes que eso cura Si no estoy perdida ¿Qué mal no puedo pedir? Si todo lo que quiero me lo has dado tú Y a tu lado ser feliz está pa' ti Pero a veces me muero de miedo al pensar Que quizás me quede vivir La vida sin ti La vida sin ti La vida sin ti